En busca de la aprobación de su madre, luego de haber sido abandonado a los nueve años de edad, Jimmy se comportaba mejor que nunca. Estaba cautivado por su madre y quería llamar su atención y su cariño. Y por eso era respetuoso. Luego de varios encuentros, Suan decidió que Jimmy era la persona correcta para ayudarla a resolver los problemas con su hijastro Chris. Con esta motivación egoísta, convenció a Ed para que permitiera a Jimmy vivir con ellos. Es bonito. ¿Este es mi cuarto? Es todo tuyo. Ingenuamente, hasta Chris se entusiasmó con el nuevo huésped. A él le encantaba tener a Jimmy cerca porque Jimmy era muy astuto, había vivido solo y era muy listo. Y los hermanos menores admiran a los mayores. ¿Quieres salir y jugar con el balón? Chris, no es un buen momento. Jimmy tiene que desempacar. Ok. Pero el buen trato para Jimmy no se trasladaba a Chris. ¡Chris! ¿Cuántas veces te dije que uses un posavasos? Lo siento, me olvidé. Tengo que repetir todo una y otra vez, pero tú no entiendes. Chris aún tenía conflictos con su madrastra. Eres un holgazán, ya no lo soporto. Suán tenía mucho disgusto hacia Chris, que abandonó toda apariencia y empezó a insultarlo frente a las personas. Nunca frente al esposo, pero sí a otra gente. Les quedaba claro a todos que ella no soportaba a Chris Hobson. Yo, yo limpiaré. Y como no conseguía lo que quería, en poco tiempo Suán le mostró su ira a Jimmy también. El estrés de ser el hijo pródigo era demasiado. Un 7 sobre 10 no es buena calificación, Jimmy. Suán tenía una idea de qué esperar de Jimmy, pero no importa cuánto Jimmy lo intentara. Con las calificaciones, la actitud, nada la satisfacía. Trabajé mucho en eso. Debes trabajar más. Él no podía soportar la presión de Suán. Y, de hecho, sus constantes demandas de perfección. Esmélate. Y Jimmy volvió a sus viejos hábitos. En la escuela, el hijo problemático se relacionó con gente no muy buena. Era fácil para él volver a ese estilo de vida. Desde ese momento, empezó a derrumbarse. Un día, Ed y Suán encontraron marihuana en la habitación de Jimmy. Te traemos a nuestra casa y así retribuyes. Solo, empaca tus cosas y vete. Y lo echaron de inmediato. Jimmy estaba molesto porque otra vez estaba afuera. Mirando a su familia desde afuera. Mamá, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar. Chris nos contó todo. Vete. Cuando le dijeron a Jimmy que su hermanastro lo había delatado, se enfureció, se enojó y se entristeció. Se sintió defraudado y traicionado. Jimmy necesitaba un techo. Así que se mudó a un apartamento cercano y comenzó a planear cómo volver a entrar en el corazón y en el hogar de su madre. En abril de 1980, la pareja de dos años volvía a su casa luego de una cena. Suzanne estaba en casa, pero Chris había desaparecido. ¿Lo viste a Chris? Estaba aquí cuando entré a bañarme, pero después no volví a verlo. Suzanne dijo, me estaba bañando y Chris estaba en su habitación haciendo su tarea. Dijo que cuando salió del baño, Chris ya no estaba. Ed recorrió toda la casa buscando a Chris. No lo encontró. Simplemente había desaparecido. Unos días después, Suzanne le confió a su hija que Jimmy se había encargado de Chris. El 3 de mayo de 1980, los detectives acusaron a Jimmy Crumb, a Paul Sorrentino y a Suzanne Hobson del homicidio de Chris. Ed perdió a su hijo. Inconscientemente, él sabía que su esposa lo había hecho matar. Él también sabía que había llevado al instrumento de la muerte a su casa. Lo soy ahora. Debe ser un recuerdo espantoso e imborrable. Ed se divorció de su esposa de inmediato, pero mientras ella estaba bajo fianza, lo convenció de cambiar de parecer y volvieron a casarse. Suzanne era una mujer muy persuasiva. De alguna forma, antes del juicio, él se había reconciliado con Suzanne. Ed pensaba que se había casado con alguien superior a él y estaba feliz por eso. Tenía una esposa atractiva, refinada, y no quería perder eso. En abril de 1982, Suzanne fue a juicio y sostuvo su inocencia. Culpó por completo a su hijo de la muerte de Chris. Jimmy estaba totalmente furioso. Se dio cuenta de que su madre lo había usado y de que no tenía ningún valor en la vida de ella. Jimmy decidió declarar contra su madre y se convirtió en el testigo estrella del juicio. Jimmy miró a su madre a los ojos, pero le dijo al jurado que ella lo había contratado para matar a su hijastro. Debe ser una de las cosas más difíciles en el mundo para un hijo tener que atestiguar contra su madre. Mi madre, Swan Opson. Jimmy debió haber sufrido daño psicológico, dolor y conflicto. Es una locura que Jimmy, sobre quien ella ejerció control tanto tiempo, sellara su destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!